Yo tengo un amigo mío, que casó con una suya Una mucha caballita, que me fue en la familia La suya solo sería salir lejos por el mar El moreno se creía que ya no amaba a buen canario Tengo el día de moda, ya nada de los invitados El moreno se creía que no lo me pides de un amor La suya solo sería salir lejos por el mar El moreno se creía que ya no amaba a buen canario Un novio que ya tenía y para que el negro ha trabado Un novio que ya tenía y para que el negro ha trabado El moreno está, que quiere tener el moreno, que nos quiere estar El moreno, que quiere tener el moreno, que nos quiere estar El moreno, que quiere tener el moreno, que nos quiere estar El moreno, que quiere tener el moreno, que nos quiere estar El moreno, que quiere tener el moreno, que nos quiere estar El moreno nos gusta mucho El moreno, que nos quiere estar El moreno, que nos quiere estar El moreno, que nos quiere estar